que nos aclare un poco este panorama. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, es cierto, hay una, si se puede llamar, discrepancia entre la Cámara Peruana de la Construcción con el Ministro de Vivienda y Construcción. Pero cierto es que han habido fallas seguramente muy garrafales de parte de la supervisión de quienes ejecutaron esas obras en su momento. La supervisión corresponde al Ministerio de Vivienda. Lógico, lógico, porque esas son obras ejecutadas directamente por esa entidad. Entonces, tienen todo el derecho los señores de la Cámara de exigir que se haga un buen trabajo y que se contrate a gente responsable, más que todo en este caso. Pero nosotros como trabajadores de la construcción, la recomendación que daríamos en este caso sería que se dejen de estarse un poco enfrentando y que se preocupen por generar obras. Pero antes de esa preocupación que ustedes tienen, ¿cuál es el asunto? ¿En qué exactamente hay un desencuentro entre la Cámara y el Ministerio de Vivienda? ¿Cuál es el asunto central de esa controversia? Bueno, el problema seguramente es porque la Cámara manifiesta su posición como representante de los empleadores de que no se le acuse directamente a diestra o siniestra, sino que se haga un estudio, una investigación y se diga que los responsables de esta ejecución negativa han sido fulano y mengano. Eso es lo más importante, que no se generalice diciendo que los de Capeco han hecho las cosas mal. Que es el discurso que ha salido en todo caso del Ministerio de Vivienda. Así es. De acuerdo, ahora entendemos mejor. Claro. Sin embargo, usted nos decía que la preocupación que ustedes tienen es que dejen de... Claro, porque eso ya se aclarará previo a esas investigaciones. Con las investigaciones. Pero nosotros como el sector de trabajadores que es importantísimo en el país porque la construcción está aprobada o que es la que mueve la economía de nuestro Perú, entonces deberían generar obras importantes a través de los ministerios como en este caso Vivienda y Construcción y también Transportes y todos los que están dedicados a esta situación. Porque nosotros venimos atravesando un momento muy difícil desde hace ya dos años atrás, desde que apareció el famoso caso de Lavallato, donde se ha descubierto la tremenda corrupción que ha existido no solamente con este gobierno, sino de hace tres o cuatro gobiernos atrás. Hay cuatro presidentes debidamente probados que han estado en esta situación de corrupción a través de las obras y asuntos como el Club de la Construcción, etcétera, etcétera. Todo eso dificulta mucho para los obreros de la construcción civil su puesto de trabajo. El actual gobierno no debe ya estar diciendo voy a hacer, voy a hacer, ya debe ejecutar. ¿Creen que el país se ha paralizado? De alguna manera sí, está muy lenta la situación. Porque tenemos un ejemplo clarísimo en la reconstrucción que se dio por el fenómeno del niño costero. Eso avanza, pero muy lento, muy lento. Entonces, eso repercute en el sector de los trabajadores y su familia. Porque no solamente el pueblo debe ver al obrero como una sola persona. No, a través de cada obrero hay una esposa, hay hijos, hay familia que se tiene que atender. Y gracias al desarrollo de estas obras importantes y la infraestructura en el país, es donde se genera la economía, donde se mueve la situación. Y recordemos que a espaldas de cada obrero de la construcción se mueven tres, hasta cuatro o cinco puestos de trabajo más. Porque hay proveedores, porque ahí entra hasta la señora que da la pensión, el que alquila un cuarto para los obreros, etc. Por ejemplo, se mueve el cemento, el ladrillo, el fierro, la madera, etc. La pintura, todo eso. El transportista utiliza su movilidad para llevar a los obreros. Entonces, se genera un gran movimiento en la economía del país. Es por eso que nosotros, como la Federación de Trabajo y Construcción Civil, le exigimos al gobierno, y le hemos presentado ya una agenda laboral, al señor ministro César Villanueva y al propio presidente Martín Vizcarra, de que se debe preocupar más por el sector de la construcción. Y cuando hablamos del sector de la construcción, no solamente nos referimos a los obreros, hablamos del sector. Entonces, en el sector hay ingenieros, hay arquitectos técnicos y todos los demás. Y todo lo que eso genera. Porque nosotros estamos plenamente seguros de que eso va a reactivar la economía del país. ¿Cuál es el nivel de desempleo entre los trabajadores de construcción civil en este momento? En los dos últimos años hemos perdido más o menos unos 100.000 puestos de trabajo. Y acordémonos de la importante obra del Gaseoducto del Sur, donde en el momento que se paraliza esta obra ya habían 4.000 obreros laborando. Y la meta en el transcurso del desarrollo de esta obra iba a llegar a 10.000 obreros. Iba a durar un promedio de 7 a 8 años esa obra. Entonces, eso está paralizado. Y por el caso de la Vallato se paralizó esa obra, se paralizó Chavimochi en su tercera etapa, que hasta ahora no se reactiva, se paralizó vías nuevas de Lima acá en la capital, se paralizó Alto Piura en el departamento de Piura. Y obras importantes, ¿no? Que deberían ya haberse reactivado, pero hasta ahora no se tiene la menor idea cuándo se reinicien. Estas denuncias de casos que tienen que ser investigados, mejor dicho, las investigaciones, no deberían paralizar las obras que están pensadas en beneficio del país. Una cosa es... Y que reactivan la economía y que se acuerden que los obreros somos los que sufrimos y ya se viene la campaña escolar. ¿De dónde vamos a ver para los útiles escolares? ¿Ha faltado reacción? Lógico. Este gobierno está un poco... ¿Cómo lo ven ustedes? Le falta decisión, simplemente, porque el dinero está ahí. Hay una cantidad muy importante de dinero para la reactivación de la construcción. Es un problema de falta de recursos. No, no, no. Es decisión política decir ya se hace y se hace, ¿no? Pero como debe ser, pues como... Para evitar ya los casos que se han visto de la corrupción y que desgraciadamente esta corrupción está inquistada en las instituciones y ojalá que el pueblo peruano sepa recuperar esto, ¿no? La reconstrucción que tendría, la reconstrucción del norte, ¿no? La llamada reconstrucción con cambios. Con cambios. ¿Cuál ha sido el impacto? Primero, las expectativas que generó y el impacto real que ha generado en los últimos meses. Sí, muy lento, como vuelvo a repetir, muy lenta la situación. No hubo ese... Cubrir ese espacio que se tenía por parte de los trabajadores de la construcción de decir, me voy a trajar a Piura, me voy a trajar a Ancas, me voy a Lambaíque, donde hubo daños por el niño costero, ¿no? Y la cosa sigue igual, ¿no? El abandono total de estas personas que fueron perjudicadas con su vivienda, a otros con sus chacras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los ríos siguen igual. Vuelve una crecida de agua y el río se desborda. ¿Por qué? Porque no tienen los muros de contención, no tienen la prevención que corresponde. Y entonces, ahí es donde nosotros estamos exigiendo de que se debe tomar con mayor responsabilidad la pronta ejecución de todas estas obras que son necesarias para el país. ¿Qué expectativas también respecto a las nuevas autoridades regionales, municipales? Bueno, esperemos que ya no suceda lo que hemos visto, ¿no? En el periodo anterior de las 25 regiones, un promedio de 13 o un poco más de repente gobernadores regionales están detenidos, están presos, ¿no? Se empezó con Ancash y que parecía que era una sola situación ahí, pero después se generó un montón y Ancash con toda sinceridad sufrió mucho y está atravesando un difícil momento porque, si no me equivoco, hasta después del señor Álvarez, dos más gobernadores están detenidos. Respecto a los gobiernos que recién se estrenan, el ritmo de obras, me imagino que es un poco lento porque empiezan mientras van arrancando motores. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes eso cada vez que reinicia una nueva gestión? Sí, nos dificulta mucho ese cambio, ese pequeño momento. Sobre todo sin reelección porque hay gente que llega nueva. Sí, inexpertos, no conocen a veces las cosas y para remate a veces se ponen o se consiguen asesores que tampoco conocen, que simplemente por cuestiones partidarias o por amistad, por familiaridad, contratan ese personal, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos un poco pendientes y, bueno, de alguna manera nuestros compañeros en las diferentes regiones y provincias que tenemos están atentos y siempre están pidiendo a las autoridades nuevas que sea pronto el inicio de obras importantes. Bueno, finalmente, ¿qué llamado le haría usted desde aquí al presidente de la República, a los ministros, particularmente los ministros de sectores como de vivienda y otros tantos que tienen mucho por desarrollar? ¿Cuál es el llamado desde su condición como secretario de Obras Pesadas de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil? Sí, nuestro punto de vista es de que deben poner un poco más de atención y responsabilidad en hacer la pronta ejecución de obras importantes como las que hemos mencionado y otras, ¿no? Nosotros tenemos que ser sinceros y, por ejemplo, decir que la infraestructura para los panamericanos de este año es un poco lo que ha aliviado el sector, ¿no? Y ahorita tenemos ya pleno conocimiento que se va a ejecutar las nuevas pistas y cerco perimétrico del aeropuerto de Chiclayo, ¿no? Y luego se va a iniciar también la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez aquí en el Callao. Entonces, ese tipo de obras es lo que a nosotros nos conviene y que no se diga, ya se va a iniciar, sino que ya se inicie. Sí, porque eso de que nos cuentan políticamente, dice, el tal día se pone la primera piedra y nunca se pone la primera piedra, ¿no? Entonces, ahí tenemos que exigir un poco de responsabilidad porque no es solamente el trabajador el que se va a beneficiar de construcción, sino un buen número de la familia del Perú. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el secretario de Obras Pesadas de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, Teobaldo Bravo. Y el llamado de este...